Es un resumen de los acontecimientos más importantes que marcaron los 14 años de Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores. Hugo Rafael Chávez Frías llega al poder el 6 de diciembre de 1998 con el 56,2% de los votos. Su primer paso al frente del país, llamar a los venezolanos a referendo para nombrar la Asamblea Constituyente que modificaría la Carta Magna. Para que la República Nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. En los primeros años de gobierno también aprobó por decreto 49 leyes económicas provocando el rechazo del sector empresarial. Para marzo de 2002 las tensiones aumentan y varios acontecimientos sacuden la historia del país. La fuerza armada no está respaldando al presidente de la república, el pueblo no está respaldando al presidente de la república. En abril Chávez anuncia el despido de altos gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela. En apoyo a sus trabajadores comienza un paro general. Miles de opositores concentrados frente a PDVSA se acercan al palacio presidencial a pedir la renuncia del mandatario. Allí los enfrentamientos con simpatizantes chavistas dejan al menos 19 muertos y 100 heridos a manos de francotiradores y agentes de la policía metropolitana. En la medianoche el ministro de defensa anuncia que Chávez aceptó la solicitud de renuncia y este se entrega. Yo estaba de espaldas al mar y ahí venía un pelotón y sale un hombre con un fusil rarra y dijo si matan a este hombre aquí nos matamos todos. Sin embargo una contra ofensiva militar y civil leal al mandatario lo reinstala en su cargo. El gobierno existente en Venezuela lo rige el señor presidente de la república Hugo Rafael Chávez Frías. El 14 de abril Chávez llega al palacio de Miraflores y asume nuevamente la presidencia. Porque yo diría no, ya volvemos. A partir de ese momento Venezuela dejó de ser la misma. En mayo de 2004 a raíz de una fuerte polarización política la oposición inicia la campaña para un referendo revocatorio contra Hugo Chávez. El poder electoral valida más de las 2.400.000 firmas necesarias para llevar a cabo el referendo. Sin embargo la victoria en las urnas del presidente lo ratifica en el poder. Meses después partidarios de Chávez colman los 167 escaños de la asamblea nacional en un proceso que registró una abstención superior al 70%.